Este día se recuerda a la liberación del campo de concentración y exterminio nazi, Oswitz-Bragnum. El holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometeron crímenes nazis, también afectó a otras naciones del mundo social y económicamente. 70 años después, los Estados miembros de la ONU comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, cuidar lugares históricos, además de fomentar políticas de paz en los jóvenes del mundo y luchar por los valores universales en la construcción de un mundo basado en igualdad.